Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo video, el primer video del año con Liga Deportiva Universitaria como ya es costumbre en este canal pero bueno, este año tomaremos un giro en 360 para también informarles de todos los equipos del Ecuador el día de hoy es la noche blanca en el estado de Liga Deportiva Universitaria estamos dirigiéndonos al palco y les voy mostrando el show, la presentación, la nueva camiseta y todo eso no se olviden de seguirme en TikTok que ahí estamos mucho más activos gracias a los 16 mil que me siguen y les mando un fuerte abrazo las expectativas de este año para mí y para el equipo universitario primero que nada deben ser encontrar una identidad de juego cuantas veces no pasamos por este queijón en antiguos videos y volver a estar en un partido de Liga en este año 2022 bueno ya estuvimos el día sábado pero no es igual de especial que estar de visitante que de local así que bueno, la gente ya va entrando, dicen que se han terminado las entradas yo vi muchos revendedores que en realidad vendían estas localidades al mismo precio así que veamos si es que en serio se ve con el 50% porque en el partido de la selección ya vimos el papelón de que sobrevendieron el estadio de Liga Deportiva Universitaria bueno ya presentaron las tres camisetas estamos aquí en un show, les voy a mostrar estoy grabando con una cámara para TikTok con otra para YouTube les voy a mostrar las nuevas camisetas de Liga a ver, esta es la azul está muy linda la camiseta esta es la otra alterna y acá está la blanca ¿qué les parece? no está lista no está lista y acá está ya está bueno bien y aquí está ya está no está y aquí está No vedrones por ahora retiran la tarima y se viene el fútbol, que es lo que más nos gusta, ¿no? Equipos a la cancha, miren la sfera de juego que tenemos acá en el Rodrigo Paz delgado. Miren, ahí está el marcador en cero, va a empezar la noche blanca y les voy a dar el mejor análisis, la mejor crónica, como estamos viniendo haciéndolo. Miren, ahí en esa suite podemos encontrar una bengala, una bandera de los mancheros, acá Muerte Blanca Ecuador, el sello de Liga Deportiva Universitaria, Muerte Blanca con el sello de, con la bandera de Ecuador, perdonen. Acá de este lado los únicos hinchas de Aucas que han venido el día de hoy, de ahí los demás son de Liga. Y de este lado están los dinosaurios, sí, la banda de la Norte Baja, la Norte Alta, donde también nosotros vamos, pero este año nos asentaremos acá en el palco oriental. Y bueno, mientras estamos en los primeros 7 minutos de juego, vemos que el marcador es 83, sí, porque esto no es una campaña para darle 90 minutos al planeta, algo de discogra, y por eso es que no se empieza a deshacer. Una locura el gol de Papá Aucas, la gente festejó de una manera increíble, esos 3 de allá, que les mostré 4, saltaron. Y bueno, Aucas lo gana 1 por 0 en la cancha de Liga, en el esquí, en la noche blanca, perdón. Y bueno, lo empata Liga en este primer tiempo, y la gente que no deja de cantar. Partidazo en Liga Aucas. El árbitro, la verdad es que está pitando las que no son, y las que son evidentes, las deja pasar. Sigue así, uno por uno, en la noche blanca. Y bueno, volvieron las ventas al estadio de Liga, todo poco a poco va volviendo a su normalidad, estamos acá en el palco oriental, como les venía contando, lo que sí nos vuelve a la normalidad. Miren, acá está Liga, va a jugar contra, más bien con el uniforme de color magenta, el color chicle, están con el short, miren, ahí estamos, podemos observar. No debe estar lista la camiseta azul aún, que en realidad es la que más me gustó, y que creo que es la que me compraré. Lo que pasa es que no podemos ingresar a los baños en el entretiempo, en todas las localidades, por el hecho de la bioseguridad. Pero tampoco hay distanciamiento, miren, las personas se sientan juntas, 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 en la barra de Liga, están todos juntos. No, pero por eso yo no entiendo la razón de él, por qué no le dejan entrar a la gente al baño. Pero bueno, qué bueno que poco a poco se va superando esta pandemia. Y bueno, los busesos de la formativa de Liga están jugando con los pelotas en el entretiempo. Ese es el nuevo uniforme de calentador de los directores técnicos, de presentación de los jugadores. Pero bueno, miren, aquí la mueven. Y bueno, Liga va a jugar con la camiseta azul este segundo tiempo. Ahí podemos ver a los jugadores de Liga, Saltaucas también, si viene el segundo tiempo. Y sí, linda la camiseta, ¿no? Esta es la que más me gustó. Al final están jugando con esa camiseta azul, pero los que van a entrar, supongo que a los últimos 15 minutos, jugarán con la magenta. Así se presentan las tres camisetas de Liga. Y veamos cuándo vienen a tiendas. En 37 minutos que restan, Liga 1, Aucas 1. Y bueno, al final podemos decir que es una gran afluencia de público. Yo creo que no se puede sacar definiciones prácticas de este partido por ser amistoso, ¿no? Pero la verdad es que yo concluí muy bien. Se viene el gol de Liga, se viene el gol de Liga y se lo perdió Julio. Se lo perdió Julio y la gente se lamenta. Julio está siendo muy exclusivo por Liga. Está llegando y me parece que va bien. Me parece que va mejorando. También, Puyos, ahí. Y se prepara todo el equipo Magenta. Bueno, se vienen bastantes cambios en Liga. El número 4 de Aucas me parece impecable. Gran jugador. Qué jugador es AD. En realidad, qué fichaje se le escapó a Liga. Pero enhorabuena por el ídolo del pueblo. Al final ya ingresaron todos los demás suplentes que faltaban de jugar con ese hermoso uniforme Magenta. Algo pasó atrás de la banca. La gente le recrimina al equipo por ir perdiendo 2 a 1. Queda poco y Aucas lo va a ganar en la noche blanca. Muy picado el partido. Y en realidad, un minuto y 48. Pero bueno, Liga cambió mucho al equipo. Liga lo empata al último minuto y así termina la mejor crónica. Se despide Aucas, se despide Liga. Y nos veremos el siguiente día, sábado. Acá, para el partido frente a Gualaseo. ¿Qué otro estadio quieres que visitemos? Y déjalo en los comentarios. Un abrazo a todos. Gracias por llegar hasta acá. Y si quieres estar más conectado, subo todos los días contenido a TikTok. Donde me está yendo muy bien. Un abrazo con todos. Y nos vemos hasta la siguiente.